¡Mierda! 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 ¡Está ahí! ¡Mierda! 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 ¡Maldito! ¿Pero qué? ¿Pero qué? Estos chicos son geniales, ¿cómo se llamaban? The Collisions El cantante creo que realmente lo consigue La vida, es decir Sí, es tan jodidamente inteligente que ha creado una secta No puede ser cierto Estoy en serio, ahora vive en algún lugar de Ecuador con sus seguidores y todo Increíble ¿Puedes decir eso? El tipo afirma que las tortugas gigantes le hablan telepáticamente y le revelan los secretos del universo Es muy divertido, ¿qué más se puede pedir? Bueno, dice que los humanos son descendientes de las tortugas y las tortugas son descendientes de las plantas Y que debemos meditar para aprender a hablar con las plantas ¿Y la gente realmente se cree esa mierda? No lo sé, tal vez solo estén cansados de sus trabajos Hablando de trabajos Debo irme chicos, son casi las 5 ¿Puedes llevarme? ¡Claro! También te haré un descuento ¡Hijo de perra! Tenemos que darnos prisa No me di cuenta de que ya es tarde Me pregunto por qué Oye hombre, quería preguntarte ¿Qué pasó con la reunión de ayer? Señora Cris Oh, ese asunto No te preocupes ¿Sí? Así que esos tipos No fue nada Solo un malentendido Lo hablamos y nos lo pasamos bien ¿De verdad? Sí En realidad fue una gran noche Oh, está bien Entonces, ¿así que por eso te ves tan feliz esta noche? Sí Hace tiempo que no me sentía tan bien ¿Qué carajos Jenkins? ¿Qué te he dicho? Sí, sí Se suponía que debía pasártelo Entonces, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué puedo decir? Sabes que no juego para ganar Jugar bien es aburrido Y perder es divertido, ¿no? Es más divertido si te enojas por eso Mierda, Cris Mierda, Cris ¿Te has vuelto a quedar desconectado? Sí, lo siento Estoy cansado No te preocupes Así que... Oye, Vinny Si me has de esperar más Te cobraré Te lo prometo Ya lo escuchaste Buenas noches, hombre Buenas noches, chicos Eres de San Francisco, ¿verdad? Sí, pero... Entra ahora Todo el mundo está... ¿Qué está pasando? No sé cómo decirlo Es que... Es... Es terrible Los rusos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!